Fue aquel indio guachichi llamado Zabalina que junto con Zabalina la tierra quiso defender Harto ya de soportar la destrucción de su hogar Y su hogar era la sierra Yo lleva el nombre de este ser, Zabalina Amén, histórica sierra nunca te olvidaré De vida me llenas aire y agua tú das Madre de mi ciudad Si tú logras escuchar A una cotorrita serrana Con ella querrás volar Hasta su hogar en la montaña Desde allá podrás mirar A la ciudad que al pie descansa Y con suerte observarás Volar mariposas monarca Que valoran esta sierra Como su madre también En Zabalina Amén Histórica sierra siempre te cuidaré De vida me llenas aire y agua tú das Madre de mi ciudad De flora y fauna tienen más de mil especies Incluyendo al oso negro y una docena de peces Zabalina, me y las aves se mantienen siempre unidas Entonando el canto suave que armoniza nuestra vida Valorar a nuestra sierra todos ya necesitamos Para coexistir con ella todos juntos como hermanos Zabalina Amén Zabalina Amén Histórica sierra Nunca te olvidaré De vida me llenas aire y agua tú das Madre de mi ciudad Nunca te voy a olvidar Zabalina Amén Siempre te voy a cuidar